Vamos a escuchar y ver al presidente de la nación, a Mauricio Macri, también a la gobernadora María Eugenia Vidal, porque el día viernes, en horas de la tarde, se reinauguró la línea del ferrocarril Belgrano Sur, que va desde Bosques hacia Berazategui, y bueno, allí anduvo paseando el presidente Macri, viendo la obra, charlando con la gente, también hizo lo propio la gobernadora María Eugenia Vidal. Acá estamos muy contentos con los vecinos, con María Eugenia, con Guillermo Dietrich, Guillermo Fiat, Marcelo Elfira, todos los que han trabajado, Manuela, que han trabajado tanto en hacer un sueño realidad. El señor acá recién decía, hace más de 30 años, yo le acotaba que todavía no habíamos nacido ninguno de los dos, que se esperaba la electrificación, hizo mucho más que un cable electrificado de 8 kilómetros, es seguridad, es regularidad, es calidad, es darle a la gente lo que la gente necesita todos los días para ir a su trabajo, para ir a estudiar, para ir a un hospital, un transporte seguro. Así que estamos muy contentos, esto complementa lo que estamos haciendo en términos de transporte en todo el país, transporte también de pasajeros por colectivo, los metrobuses, todos siempre pensando en cómo lograr que la gente recupere tiempo, tranquilidad para encarar otros proyectos de vida. Y a días de haberse inaugurado el Metrobús de Morón. Sí, hace unas horas estuvimos con María Eugenia de Morón, en sus pagos con el Metrobús, también los vecinos estaban muy contentos, y comentaban todos ellos que ahora que ven que las cosas están recuperadas en perfecto estado, todo el mundo la cuida, porque es de todos, esto es público y tenemos que cuidarlo, porque la verdad que sabemos lo que nos cuesta, sabemos que no nos alcanza para todas las cosas que tenemos que hacer, con lo cual una vez que reparamos algo hay que cuidarlo, así dura muchos años. María Eugenia, ¿este es un trabajo más en equipo entre nación y provincia? Sí, y la verdad que los trenes es una de las cosas que más cambió en estos últimos tres años, y lo reconoce todo el mundo, recién nos contaban que para el año que viene va a estar todo el conurbano con frenos automáticos, y todos en un día como el de ayer recordamos que lo que pasó en once, si ese tren hubiera tenido frenos automáticos, eso no hubiera pasado. Así que lo que hacemos, que no es solamente estos vagones lindos, sino es solamente, es lo que no se ve, la electrificación, poner frenos, el cambio de vías, todo eso la gente no lo ve, pero es muchos recursos, mucho trabajo de mucha gente a lo largo de estos tres años, y que ahora el pasajero bonaerense que todos los días se sube al tren lo empieza a sentir. Gracias. Gracias.